No es necesario analizar esto desde el punto de vista estrictamente jurídico. Nosotros vemos como toda la ciudad y en el campo también, los parapolicías, los antimotines, la policía están regadas por todos lados. Ese es un elemento que te indica el nivel de militarización en el que descansa ese estado policíaco o estado de emergencia. Vimos el caso de la niña ayer en el colegio Argentina, República Argentina, como porque le tiró una piedra y inmediatamente el policía sacó una pistola. Es decir, ya no nos puede asombrar nada que venga de esta dictadura. De todos son capaces. Pero además no hay ninguna garantía, ningún derecho, ni civil, ni político, ni siquiera los derechos sociales, a los derechos laborales, porque vemos cómo están despidiendo gente. Aquí hemos tenido hoy, y por eso lo recuerdo, a doctores que han sido despedidos de sus puestos solo porque ayudaron a los heridos, como era su compromiso como médico. Pretenden también intimidar, amenazar, meter miedo, desmovilizar a la población. Pero esas son pretensiones absolutamente inútiles, porque el pueblo de Nicaragua no se va a desmovilizar. Esto ya es algo sin retorno. Ortega ya no tiene viabilidad en este país. Tendrán que dejar el gobierno, que además lo tiene de manera inconstitucional y a través de fraudes electorales. No se respeta la constitución, no se respetan las leyes, ahora no quieren dejar, no es ahora. En este momento están por escrito la policía reconociendo que están violentando el derecho humano a la movilización y a la asociación. Y esto no es un asunto que lo están haciendo hoy, es que ahora lo están reconociendo a través de un comunicado. Y esa es la importancia de ese documento que conseguimos. ¡Gracias!